Por tanto, el Consejo Nacional de Autonomías, por consenso, resuelve, primero, crear el Consejo Permanente del Agua entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas, como máximo espacio de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación para el manejo y la gestión de los recursos hídricos. Este Consejo estará a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Segundo, constituir el Fondo Nacional de Agua para la Vida, que otorgará préstamos a las entidades territoriales autónomas para la ejecución de grandes proyectos orientados a garantizar la seguridad hídrica de nuestro país. La constitución de este fondo, así como la gestión de los recursos externos, estará a calvo del Ministerio de Planificación de Desarrollo. Tercero, apoyar las gestiones que está realizando el Gobierno Nacional en la adquisición de equipos de última generación a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que será de gran importancia para contar con información oportuna en alerta en alerta temprana que ayude a todos los niveles del Gobierno a mitigar los efectos de la crisis climática y evitar eventos adversos. Cuarto, promover desde todos los niveles de Gobierno políticas, normativas y proyectos para el uso eficiente de agua que permitan reducir el consumo innecesario, así como impulsar campañas conjuntas de concientización respecto al cuidado del agua y estudios para su recuperación. Quinto, priorizar la asignación de recursos de los gobiernos autónomos en proyectos de agua para la vida y la producción, como perforación de pozos, construcción de presas, atajados, riego tecnificado, cosecha de agua, cuidado de las fuentes de agua, reforestación, entre otros, para atender con mayor eficiencia las necesidades de la población. Sexto, rechazar de manera contundente el gran prejuicio ocasionado en la Comisión de Planificación de Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Senadores, respecto a las modificaciones realizadas al proyecto de ley de modificación al presupuesto general del Estado, la gestión 2023. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomía exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional la inmediata aprobación del proyecto original de la ley de modificaciones al presupuesto general del Estado de la gestión 2023 enviado por el órgano ejecutivo. Séptimo, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que en atención a la crisis climática e hídrica existente priorice y agilice la sanción de leyes de créditos destinados a programas y a proyectos de agua, riego y o recursos hídricos y otros que benefician al pueblo boliviano. Octavo, expresar conformidad con los avances técnicos presentados por el INE, cumpliendo el cronograma censal, respetando todas las estándares internacionales y con la finalización de la etapa presensal que contempló la actualización cartográfica estadística y la aprobación del cuestionario censal con la participación de todas las instituciones y organizaciones a través del Instituto Abierto. Noveno, ratificar el compromiso de apoyo institucional de los gobiernos autónomos y las entidades de representación que componen el Consejo Nacional de Autonomías para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, al constituirse una herramienta fundamental para la planificación del desarrollo nacional y local. Es firmado por el hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, el hermano vicepresidente David Chicocahuanca, los cuatro ministros presentes, los siete gobernadores presentes y los representantes del sistema asociativo municipal, los cinco y los cinco de autonomías indígenas y originales campesinas, como también el representante de la región autónoma del Chaco. Llegó la hora de estar despiertos Poner en marcha todos mis proyectos Hoy todos los caminos me llevan al sur Tareja linda con oportunidades En la Expo Sur se tejen realidades Una milla entera se vuelca hacia el sur Este es nuestro momento Nos llama para el éxito Tenemos todo para ir al sur A la Expo Sur Y hoy me voy al sur A la Expo Sur